Bien chicos, ahora estamos en un nuevo capítulo y vamos a hablar del reino plantal. O sea chicos, hablamos de las plantas. La primera importancia es ecológica, ¿no? Las plantas decimos que son los pulmones de este planeta. Porque las plantas chicos son autótrofos, fotosintéticos y entonces al hacer fotosíntesis le proporcionan algo al ambiente. Una pregunta, ¿qué le proporciona? Oxígeno. También gracias a la fotosíntesis se forma y se mantiene la capa de ozono, esa que nos protege de las radiaciones ultravioleta. También chicos, las plantas al hacer fotosíntesis disminuyen los niveles de dióxido de carbono en el aire, en la atmósfera. Son productores, inician la cadena alimenticia. Y por eso, ¿su importancia de qué tipo? Ecológica. En segundo lugar, alimenticia. Pues como sabes, ¿no? Los organismos heterótrofos, como nosotros chicos animales, nos alimentamos directa o indirectamente de quién? De los autótrofos. Dependemos de ellos para alimentarnos. Entonces, las plantas comestibles, pues son muchísimas. Ahí tenemos, por ejemplo, las legumbres, tenemos a las verduras, a los cereales, a las frutas, a los diferentes tipos de grano, chicos, que nos sirven de qué? De alimento. A ellos o a los productos que se derivan de ellos. Siguiente, chicos, importancia industrial. Pues hay muchas plantas, chicos, que se utilizan en la industria, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tenemos ahí el algodón. Y gracias, chicos, al algodón es que estamos vestidos, por ejemplo. Tenemos, chicos, la caña de azúcar. Otra planta muy importante, ¿no? De la que obviamente se extrae el azúcar, pero aparte de eso, la utilizamos, chicos, para obtener alcohol, por ejemplo. Y tiene otros múltiples usos en la caña de azúcar. Otra planta de importancia industrial, pues el caucho, ¿no? El caucho, aunque ahora ya no se utiliza mucho para hacer, ¿qué cosa, chicos? Neumáticos. Otras plantas de importancia industrial son las maderables. Que obviamente, chicos, ¿no? De ahí se obtiene la madera que se utiliza, chicos, para construir diferentes tipos de muebles o se utilizan como andabios o para la construcción de casas. Otra planta, chicos, que tiene importancia industrial, pues es la cebada, ¿no? De ahí se hace la cerveza. La uva, chicos, ¿no? De que se hace el vino, se hace el pisco. Otra planta importante industrial alimenticia es el trigo, ¿no? De ahí, chicos, obtenemos la harina, obtenemos los fideos. Otra importancia de la planta, chicos, es medicinal. Las plantas, chicos, las plantas tienen propiedades curativas. Por ejemplo, hay diferentes tipos de plantas que utilizan tradicionalmente, chicos, la medicina naturista, sobre todo la peruana, que es amplia, y, por ejemplo, ¿no? Si yo te dijera, no sirven en las afecciones respiratorias, entonces tu respuesta tendría que ser múltiple, ¿no? El eucalipto, el limón, la menta, o, chicos, el matico, ¿no? Son plantas, chicos, que nos ayudan, ¿está bien?, para los procesos gripales. Hay plantas que son digestivas, ¿no? Por ejemplo, la muña, por ejemplo, el orégano, por ejemplo, chicos, otra planta digestiva, el anís, ¿no?, que evita, ¿no?, la flatulencia. Otras plantas, chicos, tienen un uso antiinflamatorio, por ejemplo, el yantén, la mismísima uña de gato, aunque se utiliza también para fortalecer el sistema inmune. Hay otras plantas, chicos, que elevan la presión arterial, otras que la bajan, ¿no? Por ejemplo, plantas hipotensoras. Ahí tenemos, por ejemplo, obviamente, chicos, a la chicha de maíz morado, para ser más específico. También, también tenemos plantas que fortalecen el sistema inmune. Y ya te había hablado. No, la uña de gato. También, también decirte algo más. Hay plantas que se utilizan para combatir el cáncer. Por ejemplo, la planta que tiene mayor capacidad antimutagénica es el confreio. Pero ahí también podemos citar a la chirimoya, a la guanábana, a la mismísima coliflor, como plantas anticancerígenas. También, también hay que tener cuidado, porque hay plantas que tienen alto contenido de estrógenos. Cuidado, entonces, los varones con consumir en exceso estas plantas, porque pueden haber tendencias un poco extrañas. Me refiero, por ejemplo, chicos, en la selva, el aguaje. Del que se hace una, un refresco muy, muy, muy exquisito, ¿no? La guajina. Pero también, también otra planta que tiene una determinada cantidad de estrógenos, es la maracuyá. Y también, chicos, ¿no? La soya. Entonces, tener cuidado, ¿no? Con la sobrealimentación con esas plantas. También hay una planta que produce impotencia sexual y esa es la caigua. Entonces, podemos seguir hablando de plantas que no toda la tarde y no nos cansaríamos. Pero, simplemente, te quiero decir que las plantas tienen importancia de qué tipo? Medicinal. También tienen, obviamente, importancia farmacológica. De las plantas se extraen muchos principios activos que se utilizan en múltiples enfermedades. Por eso decimos que tienen importancia farmacológica. También tienen importancia perjudicial, ¿no? Hay plantas, déjame decirte, que son parásitas, ¿no? Hay plantas que son hemiparásitas. Es decir, chicos, cuando sus raíces llegan hasta el silema y extraen agua y sales de una planta. Hay unas plantas que se llaman holoparásitas. Que son totalmente parásitas cuando sus raíces, chicos, llegan hasta el fluema y extraen nutrientes de una planta. Hay plantas, ¿no? Que son perjudiciales porque hay plantas venenosas, ¿no? Tenemos la cicuta, por ejemplo. Ahora, hablemos de características de plantas. Ven acá conmigo para trabajar esta parte. Eucariotas, ¿qué significa? Significa, chicos, que la célula que forma a los vegetales está aquí, es una célula típica. Tiene un núcleo definido por la presencia de qué? De carioteca. Es decir, que el núcleo está separado de qué? Del citoplasma. Como ya tú sabes, ¿no? Las plantas, chicos, presentan pared celular con celulosa que presenta aberturas que tú sabes. Una pregunta, ¿cómo se llaman las aberturas? Lo voy a poner por aquí, chicos. Se llaman plasmodesmos, ¿no? Que son puentes intercelulares, en realidad. Profe, ¿qué más? En el citoplasma de una célula vegetal distinguimos una gran vacuela. ¿Ok? Cuando la célula vegetal es pequeña, las vacuelas son pequeñitas. Pero cuando va convirtiéndose en adulta, esas vacuelas se fusionan y se forman una gran vacuela que contiene agua, que contiene pigmentos, que contiene residuos, que contiene tóxicos. Incluso tú sabes, puede tener hasta ácidos. ¿Qué más, no? Otra cosa característica de las plantas superiores, solo de las plantas superiores, es la presencia de los casquetes polares. También, todas las plantas, chicos, sin excepción, presentan organelas que se llaman cloroplastos. Que tú sabes, en el interior de los cloroplastos, pregunta, ¿qué se realiza? Pues se realiza la fotosíntesis. También hay unas organelas que en realidad, chicos, son peroxisomas modificados que se llaman glioxisomas, que convierten los lípidos en glúcidos. Esas características son propias de las células vegetales. Por eso te las resalto. Obviamente tendrá todo el sistema de endomembranas y todas las demás organelas que no te estoy mencionando. Siguiente, las plantas, chicos, son multicelulares. ¿Qué significa? Que las plantas están formadas por un conjunto de muchas células, pero esas células forman, ¿qué cosa? Tejidos. Por eso se habla, chicos, de histología vegetal. ¿Qué más? Las plantas son autótrofos fotosintéticos. Es decir, que las plantas van a hacer ¿qué cosa? Fotosíntesis. Si tú me preguntas si todas las plantas hacen fotosíntesis, la respuesta es sí, todas. Todas las plantas son autótrofas, todas. Sin embargo, hay una excepción con las llamadas plantas carnívoras. Pero en realidad, chicos, no son plantas gigantescas, sino lo único que hacen es atrapar a algunos. Lo realizan mediante estructuras especializadas en capturar a los insectos. Que obedecen a estímulos no permanentes llamados nastias. Utilizan diversas trampas para capturar a los insectos. Por ejemplo, algunas tienen una sustancia pegajosa que cuando el insecto se para, ya no se puede despegar. Al morirse, el insecto, chicos, obviamente será degradado por bacterias. Se ha descubierto que las plantas producen algunas enzimas que ayudan a digerir a estos insectos, pero no las podemos considerar heterótrofas porque no tienen un sistema digestivo. La planta Venus atrapa moscas que tiene balbas, ¿no? Cuando el insecto se para, chicos, atraído por el olor, el insecto se detiene e inmediatamente la balba se cierra y atrapa al insecto. El insecto se muere y te vuelvo a repetir que básicamente es degradado por bacterias. Bueno, pero sigamos. Conclusión, las plantas simplemente son autótrofas fotosintéticas. Las plantas son o tienen respiración aeróbica. Y decir que las plantas, chicos, utilizan el oxígeno y son aerobias estrictas, ¿no? ¿Qué significa? Que si falta el oxígeno, pues que se mueren. Solamente pueden vivir en presencia ¿de qué? De oxígeno. ¿Dónde hay plantas? Su hábitat es diverso. Las podemos encontrar las plantas hasta en los polos. Las podemos encontrar en todo tipo de ambientes, incluso hasta en el desierto hay plantas. Antiguamente, chicos, se hablaba de plantas acuáticas y ahí estaban incluidas las algas pluricelulares. Ahora, solamente son plantas acuáticas las que están encima del agua. Si están por debajo, serían algas pluricelulares, obviamente. ¿Qué más? Su reproducción es sexual. Es decir, que estas amiguitas, escúchame bien, forman gametos. Pero, esa reproducción sexual la alternan generalmente con una reproducción de qué tipo? Asexual. Y tú sabes que cuando se alterna la fase sexual y asexual, a eso se conoce con este nombre, ¿no? Una pregunta, ¿cómo le llamamos? Metagénesis. La reproducción asexual en las plantas ocurre por formación de esporas. Por eso hablamos de esporulación. Pero también existe propagación vegetativa, mediante estolones, mediante arrisonas, o tubérculos, o bulbos, y también chicos, mediante el uso artificial de acodos o estacas. Esa es la propagación vegetativa. Las plantas tienen naturaleza sésil. ¿Qué significa sésil? Sésil significa que no se desplaza, que está fijo en un solo lugar. Sin embargo, las plantas tienen movimientos, que se clasifican como tropismos y nastias. Los tropismos, está bien, y las nastias generan movimiento a la planta. Si la planta se acerca al estímulo, esa nastia o tropismo es positivo, y si se aleja, es negativo. Para que me entiendas, esto de tropismo y nastia, el tropismo hace que la planta se mueva, pero ese movimiento se queda en forma permanente, no recupera al movimiento, a la posición donde estaba anteriormente. Entonces, el tropismo genera un cambio permanente, en cambio, la nastia genera un cambio de qué tipo? Temporal. Es decir, que cuando termina el estímulo, la planta vuelve a como estaba antes de que ocurriera el estímulo. Nosotros vamos a ir por acá, chicos, y vamos a hablar de reproducción sexual y asexual porque es importante. Te comentaba cómo es la reproducción en las plantas. En las plantas se alternan dos fases. Una fase que se llama esporofito, que está aquí, y otra fase que se llama gametofito. quiero que sepas algo antes de empezar a explicarte esto. En las únicas plantas donde predomina la fase gametofito es en las briofitas. En todas las demás plantas, o sea, chicos, en todas las demás plantas predomina ¿quién? predomina, chicos, la fase esporofito. Entonces, no nos vayamos a olvidar. La fase dominante en las briofitas es la fase gametofito. Y en todas las demás plantas quien domina es esporofito. Se llama esporofito está bien porque ¿sabes qué? Origina ¿qué cosa? Origina esporas. Y se llama gametofito porque origina obviamente ¿qué cosa, chicos? Origina el esporofito es diploide y origina esporas haploides. Entonces, dime rápido ¿qué cosa ha habido aquí? La respuesta es que aquí ha habido algo, chicos, no una pregunta. ¿Qué cosa ha habido? Pues, meiosis. Cuando la espora cae al suelo se convierte en un gametofito obviamente haploide. Ese gametofito haploide genera gametos haploides. Mira que aquí se conserva el número de cromosomas. Entonces, acá ha habido un proceso, no una pregunta. ¿Qué proceso ha habido aquí? Pues, mitosis. Entonces, no te olvides los gametos en las plantas se forman ¿por qué? Por mitosis. No por meiosis sino por mitosis. Cuando estos gametos, chicos, estos gametos haploides se fusionan, déjame decirte que el gameto masculino se llama anterozoide y el femenino se llama ósfera pero que también le puedes llamar ovocélula. Ese anterozoide obviamente es un espermatozoide. Cuando el anterozoide, chicos, fecunda la ósfera se forma un cigoto y ese cigoto obviamente es diploide porque la fusión de dos células ¿qué? haploides. Ese cigoto diploide después se origina a un esporofito diploide y el ciclo continúa. Observa que acá se alternan dos fases ¿no? La fase sexual con la fase ¿qué? asexual y por esa razón como hay alternancia de dos fases decimos metagénesis. ¿Ok? No te olvides la fase esporofito y la fase gametofito. Las plantas han tenido que adaptarse a través del tiempo ¿no? y han tenido que adaptarse para sobrevivir. Por ejemplo, algunas adaptaciones típicas de plantas son las siguientes. Primero, se forma un grano de polen para proteger el gameto masculino. ¿Qué? O sea, el gameto masculino está dentro del grano de polen. En segundo lugar, la semilla se ha hecho gruesa para proteger ¿a quién? Al embrión. En tercer lugar, las hojas son anchas para mejorar la superficie de exposición al sol. En cuarto lugar, en la parte superior de la hoja, o sea, tú sabes que la hoja tiene dos caras, haz y en vez, en el háchicos se forma una capa gruesa de cutícula de una cera para evitar ¿qué cosa? La deshidratación. Y por último, chicos, hay vasos conductores que están en forma vertical para favorecer justamente el crecimiento de las plantas. ¿qué plantas están en peligro de extinción? Y vamos a decir lo siguiente, en la costa el algarrobo, el hualtaco, el guayacal y en la sierra, chicos, la lupuna, el quichuar y la quejosa. En la selva, chicos, plantas maderables como el cedro, la caoa, el tornillo, son plantas que están en peligro ¿de qué? de extinción. Menos mal, chicos, que existen áreas naturales donde se protege alguna de esas plantas. Y bien, chicos, eso es toda la primera parte de plantas. Continuaremos luego con clasificación de las mismas. ¿ok? Listo. Listo.